Mire, el problema que nosotros tenemos aquí es de Tacuaca. Ok. ¿Eso que está aquí? Sí. Que nos está molestando a nosotros aquí en la casa. Nosotros no podemos ni dormir, ni podemos ni comer. Ahí no hay quien pare. Mira, sale ahí, sale aquí y sale por allí. Ok. Entonces, ¿por qué sale? O sea, ¿hay gente pegada ahí? Todo el mundo, todo el casario para allá arriba está pegado todo el mundo, para allá arriba. Están todos pegados. ¿Y usted ha hablado con ellos? ¿Qué le han dicho? A mí que lo arregle. Y yo no puedo arreglar eso porque yo no estoy metido en Tacuaca aquí. Yo tengo mi hoyo sanitario. Ok. ¿Y qué le han dicho? ¿Usted ha ido a algún tipo de salud pública? Yo estuve de salud pública en de... ¿Qué se llama este señor aquí? ¿Sabes qué me dijo hoy? A mí que lo arregle yo. También le digo. No, no, yo tengo que arreglarlo yo. Si tiene que arreglar todo lo que tiene, hay problemas. ¿Qué está metido en Tacuaca? Ok. Claro. Si tiene ese problema. Cuando usted le pide por aquí, ya usted agotó y no le hacen caso. Y no me hacen caso. No, pero aquí no me hacen caso. No. No. Porque yo creo que cada uno está viviendo bien en su casa y nosotros más nada de nosotros. No. Entonces ahora está bien, pero en algunas ocasiones... que se suele, tenemos mismos problemas nosotros saliendo, toda esa pu-pu por ahí. Ok. Entonces, ¿no quieren nada? Nada, nada. No, ellos no quieren nada. Ellos ninguno quieren nada, ellos no quieren nada. A nosotros lo que arreglamos nosotros, yo no tengo culpa de eso y arreglarlo. Ok. El que tiene que arreglar son ellos que están metidos para allá arriba. Ok. ¿Como cuántas personas usted cree que están conectados a eso? Ellos para allá arriba tienen que estar conectados como... como 10 o 12. Y no está funcionando eso. Y no está funcionando eso. Eso no está funcionando. Ok. Sí, porque ellos la mocharon allí y ahora cuando llega allá sube para arriba otra vez. Ok. Nada, muchas gracias. ¿Cuál nombre es suyo? Luis Reyes. Muchas gracias. Ok.